Y aquí estoy yo Y ahora por un segundo me aboran los pares de la realidad Por un segundo te he entendido pero ya no estás conmigo Por un segundo me aboran los pares de la realidad Y aquí estoy yo Y si algo te pasa puedo verlo Y ahora por un segundo me aboran los pares de la realidad Y ahora por un segundo me aboran los pares de la realidad Y ahora por un segundo me aboran los pares de la vecina ¡Suscríbete al canal!